hoy les voy a mostrar cómo eliminar un recordatorio en nuestra aplicación de alessa vamos a nuestra aplicación alessa amazon alessa amazon alessa luego que estamos en la aplicación le vamos a dar donde dice more esto ha cambiado un poco la aplicación se ha actualizado vamos a darle a donde dice reminder luego que hacemos eso vamos a los recordatorios y simplemente tenemos que correr el dedo hacia la mano izquierda y le dan a eliminar y listo ese recordatorio ya fue eliminado